¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistern y estamos aquí de nuevo en nuestro Spore. Esta vez, bueno, ya sabéis que añadimos a nuestro grupo Edmontosaurus, así que vamos a evolucionar y vamos a irnos al estadio de tribu en este caso. Ya sabéis que el estadio de tribu nos da una última manera de modificar al bicho este, así que lo que voy a hacer es intentar ponerlo recto. O un poco más recto al menos, ¿sabéis? Para que sea menos tirando a... no sé cómo decirlo. Voy a también quitarle un poco de cola. Vale, así. Vale, vamos a bajarle así un poco. Creo que así podía estar bastante bien. De hecho, lo que voy a hacer también, chicos y chicas, es cambiarle al nombre a la raza, ¿vale? Vamos a ponerle un poco más musculoso, los brazos un poco más largos. Ahí está. Y le voy a cambiar el nombre a la raza y la voy a llamar Vagosaurio. Más que nada porque... así con los ojos así, ¿no? Creo que queda bastante... Bastante bien en el sentido de que parece vago de verdad. Vamos a subirle un poco así los ojos, muy bien. Vale, y creo que le voy a cambiar los pies ahora sí. A ver... si tenemos alguno que sea interesante. Aunque me parece que de dinosaurio no va a haber ninguno. Así que igual se lo voy a dejar así como está, tío. ¿Qué queréis que os diga? A ver las manos si hay alguna bonita. El ultragarrón este podría estar chulo porque es bastante bonito en realidad. Pero bueno, me voy a quedar con las desgarramuñecas de momento. Vamos a cambiarle un poco lo que es la... la dirección, así. Y yo creo que está bastante bien así. Le ponemos los hombros para que parezca más... Esto, vamos a ponérselo más fino. Se lo pongo un poco más cortito. Y como os digo, lo voy a llamar vagosaurio, yo creo. Vago... Vagosaurio. Muy bien. Esto lo vamos a borrar todo. Más que nada porque es... Todo parte del dinosaurio del que cogí mod. Vagosaurio creo que va a estar bastante bien. Y creo que mola además, ¿no? El bicho en sí. No sé si ponerle alguna cosita más, tío, en realidad. No sé si me dejan ponerle algo más, que ese es el... Ese es el tema. No sé si ponerle aquí un par de pectorales ahí... Para que esté mamadísimo el bicho este, ¿no? Lo que pasa es que luego esto suele quedar bastante mal siempre. Se lo podemos poner de rodilleras. O en los hombros. Porque salud... Va, salud va a tener la misma, así que se va a quedar así. Muy bien, pues vamos a ello. Estadio de tribu. Ya sabéis que esto mola mogollón cuando empieza... Sale... La cinemática de 2001. Odisea en el espacio. Creo que nos ha quedado bastante bien... El tema de... Creo que ha quedado bastante bien el tema de... La forma al final corporal, ¿eh? Creo que nos ha quedado bastante bien. Bueno, que sí. Bla, 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 bla. Muy bonito. Ya lo hemos visto muchas veces, así que... Vamos a lo que nos interesa. Seguramente tendremos... Ahora alguna cosa bastante mala. Ya que hemos sido... Herbívoros, ¿vale? Bueno, hemos sido majetes con la gente en general. Dilophodeus. Este es el que creé yo, tío. Esto lo tendría que haber borrado el Dilophodeus. ¡Y hay un dinosaurio para domesticar! ¡Ojo! Pero bueno, ¿veis? Queda bastante bien así. Creo que es de los bichos que mejor me ha quedado a la hora de hacer formas corporales. Pero bueno. Con un techo sobre tu cabeza, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que vamos a ser los primeros en... En hacer cositas, así que vamos a ir recogiendo cosas. Y mientras, eh... Vamos a ir creando una cría. Más que nada porque es lo más sencillo que podemos hacer. Mira, tenemos dinosaurios por aquí. ¡Qué bien, tío! ¡Cómo mola esto! Aquí más dinosaurios. Vale. Por allí también, estos son... Otros bichos que también son dinosaurios. Aquí están nuestros amigos los Edmontosaurus, que los tenemos domesticados. Y por aquí me parece que está el épico. Ahí está, miradlo. ¡Madre mía, tú! Espero que tengamos lanzas porque si tenemos lanzas... Creo que podremos matarlo, eh, al épico. No sé si lo sabíais, pero se pueden matar los épicos. Pero bueno, está bien, porque podemos domesticar dinosaurios, tío. Podemos domesticar dinosaurios que hay por ahí. Aunque de momento solo he visto saurópodos. Seguro que hay algún carnívoro por ahí. Esos no son dinosaurios. ¡Ojo! Se ha creado una aldea de liofadeos, tú. Bueno, ya sabéis que lo que vamos a hacer ahora son... Es ser agresivo con todo el mundo. Más que nada para llegar al estadio de Celote. A ver. Y vamos a ir a nuestra aldea. Vale. Muy bien. Bueno, ¿ya habéis terminado de recoger las cosas o qué? A ver, cacique. Tú puedes ir recogiendo por aquí más cosas, eh. Vale, vamos a ir haciendo armas, ¿vale? A ver, cuernos de madera. ¡Lanzas arrojadizas! Perfecto. Pues esto es lo mejor, en realidad, eh. Las lanzas están muy, pero que muy bien. Sí que es verdad que lo que son las hachas revientan bastante. ¡Ostras, qué rápido ha crecido el bicho, ¿no? Qué rápido ha crecido nuestro bebé. No sé si habrá peces por aquí. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir sacando más bebés, ¿vale? Más que nada porque necesitamos tener el tope de tribu, ¿vale? Necesitamos dos más. ¿Me doy suficiente comida? Vale. O sea, necesitamos un bebé, que es este, y luego necesitaríamos otro, ¿vale? Y luego mejorar nuestro... Bueno, les tendríamos que poner armaduras y cosas así, pues para que... Para que se mejore en general lo que es la... La gente, vaya. Para que tengan más capacidad de carga, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Lo malo es que se interrumpe, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver el creador de tribu. Quiero combate, sobre todo, así que veremos, a ver. Combate 2. Estas máscaras siempre vienen bien. La mochila de recolección. Esta siempre es una que me gustaba bastante, de hecho. Siempre se la ponía en la parte baja. Y la poníamos así, punto. Luego la máscara de combate, que va a ser yo creo que lo mejor lo que podemos poner. Voy a ponérselo aquí. Más que nada porque sí. Bueno, se lo podemos poner así, ¿no? Ay, ay. Es que queda un poco mal, tío. Se lo podemos poner así en modo de hombros. ¡Oh, qué chulo! Y va a ser como si tuvieran un hombro. Ay, ay, ahí mola mogollón, tío. Y le podríamos poner otra... De salud, por ejemplo, ¿no? Mirad, aquí podemos ponerle salud. Ah, pero es que ahí sí que sale en doble. Qué mala suerte. Podríamos ponerle... Esto en la tripa. Y ponérselo así en plan para que sea una protección. Podría ser. En plan pechera, ¿no? Se lo voy a dejar así de momento. Me gusta lo de la hombrera. De... De solo una parte. Me gusta un montón, tío. La verdad. Me gusta un montonazo. Muy bien, empieza el ataque. Acaban de venir un par de pescadores hacia mi lado, ¿vale? Y... Voy a aprovechar yo directamente para ir a matarlos. Bueno, hablando de pescadores. Si este está todavía aquí, tú. Están... Están mis dinosaurios yendo a matarlo, tú. Ja, 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 ja. Han ido mis dinosaurios a matarlo. A ver, tenemos que ir a por el cacique, obviamente. No sé si hay alguna cosa. Fuegos artificiales... Uf, está el dinosaurio cerca, ¿eh? Vale, lo bueno de esto es que creo que los vamos a matar bastante rápido. Y me van a dar arpones para pesca... Y tienen maracas. Qué pena porque no tienen... Matad a la cría. Es una pena porque no tienen... ¿Cómo se dice? Hachas ni nada por el estilo, ¿sabes? Matad a la cría. Bueno, si le doy así, ¿no? Seguramente... A ver, a esta hay que matarla rápido. Lo que pasa es que es complicado pegarles a las crías, parece. ¿Ves? O sea, como... Como que no le damos. O sea, es muy raro todo. En teoría, las lanzas son bastante mortíferas, ¿eh? Muy bien, pues derrotada... La primera aldea. Intentaré ir haciendo... Esto con todas las aldeas, ¿vale? Hasta que lleguemos... Al estadio de civilización. Supongo que ahora podemos robar algo de comida. Muy bien. Supongo que ahora, como os digo, podremos robar algo de comida de aquí. Muy bien. Y veremos a ver por qué han salido dos nuevas. Podríamos... Ostras, bien. Bueno, bueno. Esto va a ser fácil, yo creo. Cuidado porque viene un bicho de esos de los que roban la comida, ¿no? El tublero ese. Ah, bueno. Está comiendo de por ahí. A ver si cuando vengan para aquí les pego... ¡Ostras, ostras, ostras! El dinosaurio, tú. No nos ha visto. Menos mal. Vale, pegarle a ese. ¿Ya lo habéis matado? Recoged eso. Tú nada, tú quédate por aquí. Uf, el dinosaurio, tú. ¿Ha pasado? Vale, vale, vale. Está reventando la aldea de allí. Perfecto. ¿Esta es la aldea que nos llevábamos mal con ellos? Sí, es una aldea que ni fu ni fa. Perfecto. Pues eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ir sacando comida mientras... O sea, sacando crías, que diga. No hay suficiente comida de momento. Vale, pues nada. Voy a esperar a que vengan... Aquí estos señores. Supongo que irán viniendo poco a poco, ¿no? Este es el cacique, ¿no? ¿Tú no tienes una lanza en serio, tío? O sea... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que se va el dinosaurio, tú! ¡Lo están reventando! ¡Cortúbaca! Bueno, bueno, bueno. Están reventando al épico los... Los pavos esos, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, ojo! ¡Que lo están reventando, eh! ¡Comete a uno! ¡No ha matado a ninguno de momento! Vale, vale. Sí que los está matando, ¿eh? Ahí tendría que haber matado a uno, en teoría. ¡Madre mía, tú! Igual podríamos liarla a nosotros, ¡ojo! Igual podríamos liarla a nosotros y... Ir nosotros ahora por el épico, ¿eh? Eso es mucha carne para nosotros. Y podríamos matar ya a esta tribu, ya que estamos aquí. Más que nada porque solo le quedan dos. Matamos al épico. ¡Matad al épico! ¡Ya lo hemos matado! ¡Ahí está! Y cogemos la comidita. Y cogemos la comidita del épico. Esto nos da muchísima comida, ¿eh? Bueno, en teoría nos debería dar mucha, vaya. Así que yo mientras voy creando otra cría de estas. Vale, vamos a ver si nos han dado alguna ventaja. Muy bien. Social combate. De momento nada. Nada. Social 3, que no nos interesa. Y salud 1, nada. De momento no tenemos ninguna cosa que sea ahí... Súper... Loca, ¿no? Podríamos ponerle así unas plumas a este. Le han gustado, ¿eh? Así, así mola, ¿no? ¡Qué bueno! Muy bien, pues voy a ir eliminando a todas las aldeas poquito a poquito. Y ahora volvemos en cuanto tengamos a todas menos a una. Y haremos el último combate. Bueno, pues empieza nuestro último ataque. Ya veremos a ver por dónde van nuestros aldeanos. En principio parece que van a elegir un camino bastante recto. Así que vamos a ir... Bueno, el último, el penúltimo en realidad. Pero estos como de momento son neutrales. Prefiero ir a por la aldea que... A los que les caigo mal, ¿vale? Destrozarla. No ha salido ningún otro dinosaurio como el mío. O sea, han sido todos dinosaurios avanzados, si os fijáis. Eso está bastante bien. Había un gorgosaurus. Este era, por ejemplo, la misma raza que el... ¿Cómo se dice? La misma raza que el... Ah, el épico. Vale. El tema es que vamos a tener también curanderos. Así que en ese sentido probablemente... Bueno, los curanderos igual se deberían quedar un poco atrás, ¿no? Ahí está. Y los curanderos curar, ¿no? Básicamente. A ver, vamos a ver... Que ya nos han matado a uno. Vamos a centrarnos exactamente en uno. Uh, le están pegando fuerte a nuestro cacique, ¿eh? A ver, vamos a darle ahora a este. Hay que matar primero a los pequeñitos siempre que se pueda. Pero bueno, nosotros... Llevamos una ventaja de momento, ¿eh? Vale, matan a ese. Matad a ese. De momento tenemos... Dos curanderos, así que ni tan mal. Venga, matadlo rápido. Muy bien. Ahora ese de ahí. Lo peor es cuando se mueven. Estos tíos tenían hachas, ¿vale? También hay que tener cuenta de eso. O sea... Son un poco más poderosos en ese sentido. Pero bueno, vamos a ir matando al cacique ya. Este no está muerto todavía, ¿en serio? Ya está. Vale, matad a los pequeñitos. Ya sé que el cacique molesta, pero... Los pequeñitos en realidad son los que más rápido matamos, ¿vale? Entonces siempre hay que matar a los pequeñitos. Muy bien. Los curanderos siguen, ¿eh? Lol, y acaban de construir una de Digeridus. Muy bien. Pegarle a eso. Supongo que los curanderos se irán curando... Poquito a poco. Y nosotros vamos a ir sacando alguna cría. Me fastidia porque todavía no va a salir el cacique y ya está el ranero este, tío. Antes me ha matado una cría. Y no sé por qué los dinosaurios que hemos domesticado no... No les han protegido a las crías. Me fastidia bastante, pero bueno. Saldrá el chamán. El cacique que diga, perdón. ¿Y estos dos qué? Se han quedado mirando, básicamente. En fin. Vale, tenemos ahí un pequeñito. Pero ya sabéis que las crías por alguna razón no me deja atacarlas. Así que no sé. Vamos a matar a este que va a ser el más complicado. Luego lo más probable es que me ponga todo a Cheros y vaya a por el último. Y ya está. A ver el cacique porque... Está haciendo un poco trabajo de caca, ¿eh? O sea... En fin. Vamos a por los huevecitos estos. Y lo que os digo. Ahora esperaré un poco a matar a todos. Bueno, qué leches. Pegarle a esto. Que los curanderos os van a ir curando poco a poco, supongo. Ahí está. Sí, le pega, pero los curanderos curan más rápido. Así que perfecto. Es lo bueno de los curanderos. Vale, claro. Lo malo de las lanzas es que ya veis. O sea, tiran la casetita súper despacio. Pero bueno. Como luego vamos a ir a por lanzas nosotros directamente. Estos que vayan recogiendo huevos de aquí. Esto es lo bueno de tener las crías, tío. Que va recogiendo huevos y demás y está súper bien en ese sentido. Eso mola. Eso mola mucho. Dos de momento. No le falta nada. Vamos a matar ya a la penúltima tribu. Y nos convertiremos en una civilización militar. Que es lo que yo quería. Más que nada porque es casi de las más fáciles luego. Es una pena porque destruyes la ciudad del enemigo, pero bueno. Pues bueno, chicos y chicas. Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribíos, like y comentad. Y aquí tenéis dos vídeos más para ver. ¡Adiós!